Necesitamos conseguir el valor de la tangente de beta, y observa que partiendo de esta situación podemos construir un triángulo rectángulo, detalla que cumple todas las condiciones, y el ángulo en cuestión es beta. El cateto opuesto para beta es 170, y el cateto adyacente es 85, que es la distancia de la sombra. Ahora bien, si sabemos que la tangente, en este caso de beta, se define como el cociente entre los catetos, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, sabemos que el cateto opuesto es igual a 170 centímetros, y el cateto adyacente es igual a 85 centímetros. Por lo tanto, la tangente de beta sería el resultado de esa división, pero observa que 170 es el doble de 85, si dividimos, el resultado de esto nos quedaría que es igual a 2, por lo tanto, la tangente de beta es igual a 2.